¡Suscríbete al canal! 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 Queda en la mitad de los pelotones. He encontrado suministros extras. Aquí hay un botiquín. Ronda 2. Empieza la cuenta atrás del anillo. Atención. Está llegando una nave de suministros. Atención. Lanzando un duplicador. Se acerca un duplicador. Exploremos por aquí. Contacto con amenazas. Abriendo fuego. Atención. Han eliminado a la parca. Aquí hay una amenaza. Contacto con amenaza. Me estoy reparando. Recargando. Granada de ternita lanzada. Lanzando granada de ternita. El campeón ha sido eliminado. El campeón eligió mal. ¡Atención! ¡Atención! ¡Recargando! 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 No estamos muy cerca. Un segundo. Todo controlado. Reparando. 45. El... Solo estoy recargando mis espaldas. 45. Necesito salud. El anillo no está lejos. Medio minuto. Solo estoy... Tirolina despegada. 10 segundos. El anillo está bastante cerca. Recargando mis escudos. El anillo se mueve, amigos. Recargando escudos. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Atentos. Llega un pack de supervivencia. Me han derribado. Ronda 3. Empiezo la vuelta. Vayamos por aquí. Los enemigos me están disparando. Abriendo. Me están disparando. Usando gas. He derribado a un enemigo. Se acerca un duplicador. Recargando mis escudos. Otro enemigo derribado. He eliminado. Por aquí. Vamos. Estoy usando un kit Fénix. Me han derribado. Aquí hay una amenaza. Contacto con objetivos. Me disparan, amigos. Recargando. Eliminamos a todo el pedazón. Fantástico. No te preocupes. Estoy aquí. Esta bandera es de los nuestros. Deberíamos recogerla. No te preocupes. Aquí hay un enemigo. ¡Gracias! El anillo se muere. Recajando un pack de supervivencia. ¡Atención! Llega un pack de supervivencia. ¡No! 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 Parece que soy la pata de la ley ¡No! 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 Me enviria a la cuenta de atrás del anillo Otros han muerto ahí Puede que hay algo bueno por aquí Nos están apuntando Abriendo un compartimento Cuidado Me han descubierto Estoy recibiendo disparos Recargando mis escudos ¡Me disparan! Atención, anuncie el movimiento Estamos todos en el anillo Bien Me disparan, amigos Me están disparando Recargando Recargando mis escudos Necesito escudos Aquí hay una pila para ello Los enemigos me están disparando Abriendo fuego Recargando Ronda 5 Empieza la cuenta atrás del anillo No estamos todos en el anillo Mirad el mapa Necesito salud Necesito escudos Aquí hay un kick fénix ¡Vamos! Viola Me disparan, amigos No estoy bien Necesito usar un kick fénix Recargando Necesito recargar mis escudos Recargando He derribado a un enemigo Recargando Enemigo eliminado Buena eliminación Recargando Bien descubierto, estoy recibiendo mis paros Atención en el anillo, se están cargando Necesito recargar mis escudos Recargando Me han derribado Acabé con un enemigo Sois los campeones de Apex Sois los campeones de Apex Seguido No Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es ¡Suscríbete al canal! 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 Me han derribado el volumen de llegar a su ato. Recargando. Contactar. Te cacé. 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 ¡Suscríbete! ¡Me están disparando! Saltando al vacío. Avanzando. ¡Me han visto! ¡Pero mal! ¡Me han visto! ¡Movíganme! ¡Me disparan! ¡No pasa nada! ¡Aquí tienes una ayudita! ¡Me han visto! ¡Movíganme! ¡Me levantando! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Me están disparando! ¡Me han visto! ¡Me han visto aquí! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me han visto! ¡Necesito un médico! ¡Me han visto! He pasado un infierno para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué si me gusta divertirme un poco? ¿Pasa algo? Si no estás a la altura, tu suerte está echada. ¡Ganaremos si así lo quieren los dioses! ¡Aquí tenéis a vuestro campeón! ¡Os guiaré a la victoria ahí abajo! Soy la líder de salto. Preparaos. ¡Aterricemos aquí! ¡Moveos! ¡Démosle su merecido! ¡Atención! ¡Primida de salto! ¡Vale! ¡Alguien ha empezado la fiesta! Ronda 1 ¡Atención! 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 Puede que haya algo bueno ahí. Recibido. Vamos a engañar a estos pardillos. Enviando señuelo. Abriendo un compartimento. No, bueno, voléis por los aires. Necesito munición ligera. Atención, tenemos una nueva parca. Cuidado con la nueva parca. Chicos, el anillo se cierra en un minuto. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 1. El anillo está lejos y se cierra en 45. Probablemente tenga que correr. Investiguemos por allí. Tomad humo. Aquí hay munición ligera. No importa. El anillo se mueve. Espabilad. No importa. Bienvenido. Llegó un paz de supervivencia a la zona de aterrizaje. Puede que haya algo bueno por aquí. Llegó un paz de supervivencia a la zona de aterrizaje. Llegó un paz de supervivencia a la zona de aterrizaje. Llegó un paz de supervivencia a la zona de aterrizaje. ¡Tengo un objetivo cerca! Llegó un paz de supervivencia a la zona de aterrizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de patear unos cuantos traseros! Necesito un arma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!